Finalmente el río creció, se ha trabajado muchísimo durante estas semanas para tener el lugar en condiciones, se ha limpiado permanentemente la arena, se ha desmalezado, se ha iluminado y teníamos un lugar hermoso para disfrutar, pero ahora el río ha crecido y finalmente lo podemos habilitar. Así que es una muy buena noticia para los paranaenses. Desde el primer momento de la gestión hemos puesto hincapié en recuperar y poner en valor los espacios públicos para que todos lo podamos disfrutar. Así que van por el desmalezamiento, la limpieza de la basura. Estamos abordando múltiples, realmente múltiples frentes. Se trabajó con prefectura, se determinó la altura del río, ya los empleados estaban observando la altura del río, nos fueron informando y bueno, finalmente se hicieron las evaluaciones. Se ha trabajado de manera intensa esta última semana con el bollado para tenerlos preparados y finalmente hoy lo inauguramos para que todos los paranaenses lo puedan disfrutar. Y que cuidemos porque que esté limpio lo podemos disfrutar entre todos. Y a todos nos hace bien y seguramente a todos nos gusta, como nos gusta tener limpia también nuestra casa, tenemos que tener limpios los espacios públicos. A partir de hoy la gente va a poder disfrutar de este espacio y de la posibilidad de ingresar al río. Las guardias son de 8 a 20 horas de corrido. En ese horario la gente puede venir y disfrutar de la playa, disfrutar del ingreso al río. Y como siempre las recomendaciones que se hacen todos los años, que son hacerle caso a las recomendaciones de los guardavidas, respetar el espacio público para que todos puedan disfrutarlo y tomar los recaudos necesarios, mucha hidratación, protección solar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!